Música Bienvenidos y bienvenidas a esta sexta y última lección de este curso para empresarias y para empresarios el cuadrante del éxito de la empresa que hemos subtitulado también como cómo ser inmunes a la crisis. Miren, habíamos hablado, les había explicado que el cuadrante del éxito de la empresa básicamente eran cuatro áreas, el negocio, el negocio por dentro, un mapa del negocio, la sociedad, adaptarnos y conocer la sociedad para adaptarnos a ella, el liderazgo basado básicamente en autoconocimiento y en la mente y la cuarta área que son las leyes naturales o leyes universales. Y ahora en esta sexta lección voy a explicar esta última área, las leyes universales. Miren, una ley es algo que cuando se incumple recibimos un mal resultado. Por eso se dice el peso de la ley caerá sobre ti, es decir, cuando rompes la ley pagas las consecuencias. Esto para mí tiene una cierta importancia porque si hay una serie de leyes objetivas que existen y que rigen las relaciones entre las personas, las relaciones psicológicas, las interrelaciones, las vinculaciones, los vínculos entre nosotros, conocerlas es fundamentales. Porque si no las conocemos romperemos esas leyes y acabaremos pagando el peso de la ley, es decir, la ley caerá sobre nosotros. Y entonces nos sentiremos víctimas. ¿Qué injusticia? Y yo creo que no es un tema de injusticia, es un tema de ignorancia. Y por lo tanto, ante la ignorancia, ante el hecho de ignorar una ley, lo que deberíamos hacer es intentar conocerla. Y eso es un acto de responsabilidad. Por lo tanto, ante la ignorancia, su antídoto es la responsabilidad. Ante la ignorancia, ante el víctimismo, su antídoto es una responsabilidad que desea conocer. En este sentido, yo creo que nosotros deberíamos empezar a estudiar toda una colección de leyes universales que rigen las relaciones entre las personas y también con las empresas. En este momento, yo no me veo con ánimos para castigarlos explicándoles nueve leyes básicas y otras cuatro complementarias que habitualmente explico en los cursos presenciales porque significan muchas horas o mucho rato de explicación. Pero sí que desearía introducirles a dos leyes muy básicas y muy evidentes. Una es la ley del agradecimiento y la otra es la ley de la entrega. Yo creo que si ustedes han observado cómo funciona su negocio, en el caso de que su negocio sea un negocio de éxito, habrán observado que su éxito, es casi seguro, está vinculado al agradecimiento y a la entrega. Porque son dos leyes infalibles. Cuando digo infalibles, quiero decir que no fallan, que son seguras, que son inevitables. Miren, la ley de la entrega es muy sencilla de entender y la voy a explicar de una forma breve. Cuanto más doy, más tengo. Cuanto más entrego, cuanto más útil soy, cuanto más utilidad entrego, cuanto más beneficio ofrezco al mundo, más recibo del mundo. Yo estoy convencido, convencido porque lo he experimentado en mi propio negocio, que cuanto más útiles son los libros de mi editorial, cuanto más útiles son mis conferencias, mis cursos presenciales, más éxito tienen y más beneficio económico me llega. Es decir, el beneficio económico es siempre una consecuencia de la entrega. Aquellas personas que quieren ser ricas sin entregar nada serán pobres. Porque la pobreza es la consecuencia inevitable del no dar. Quien no da siempre será pobre. Quien entrega necesariamente será rico. Y hay gente que dice, bueno, esta es una ley absolutamente incomprensible, absolutamente mística e imposible de comprobar en la empresa. Yo les digo que no. Les digo que la comprueben y para verificarla les doy un sistema. Les digo, verifíquenla en su inversa. Es decir, hagan lo contrario y verán como el peso de la ley caerá sobre usted. Hagan lo contrario. Es decir, el próximo cliente que entre, en lugar de darle algo valioso, algo útil, algo beneficioso para él, lo estafan. Le dan una birria, le dan algo que no funciona, le dan algo que no sirve para nada. Y esperen los resultados. Los resultados sean obvios. Este cliente no volverá, pero además este cliente hablará con otros clientes. Este cliente dirá que ustedes no sirven, que ustedes estafan, que ustedes no dan nada, que ustedes no entregan. Y como no entregan, no merece la pena en recibir. Lo habrán comprobado. Es muy sencillo comprobar. A veces verificar es tan simple como hacer lo contrario. Haces lo contrario y ¡pumba! Cae el peso de la ley sobre ti. Es muy simple. No es nada complejo. La ley de la entrega es un hecho. La ley de la entrega es un hecho. Lo he visto en mi vida. Cuanto más he entregado, más he recibido. Cuando en algún momento me han propuesto hacer algo y había pocas posibilidades de cobrar dinero al respecto, siempre, en la medida de lo posible, antepuse el hecho de ser útil al hecho de cobrar. Y con el tiempo eso dio sus frutos. Con el tiempo la gente valoró lo que tenía. Con el tiempo la gente valoró lo que yo les daba. Y con el tiempo el dinero fue inevitable. El dinero llegó. Yo no dudo, por ejemplo, en mi editorial, en regalar. Y digo regalar. Digo regalar. Por ejemplo, los materiales escolares que nosotros producimos, que son extraordinarios, que reducen, por ejemplo, el de la ortografía reduce entre un 50 y un 80% las faltas ortográficas de los niños y las niñas que lo hacen en un único trimestre. En un único trimestre sus faltas ortográficas se reducen entre un 50 y un 80%. Pues este material, que es un material valiosísimo, del cual se venden miles y miles de ejemplares cada año, yo no dudo en regalar a las escuelas que no tienen dinero el material. No lo dudo. Porque estas escuelas reciben esto y lo valoran. Porque hay escuelas que trabajan con niños y niñas que no tienen dinero. Y, sin embargo, tienen derecho a tener estos. Y yo me entrego. Porque sé que cuanto más entrego, más recibo. Y es cierto. Hay cientos de maestros, cientos de escuelas que están hablando de mis materiales a otros miles de escuelas y que los han recibido gratuitamente. Y hablan a otras miles de escuelas que sí tienen dinero y que sí compran. Cuanto más entregas, más recibes. Pero si yo me niego a dar, la vida también se negará a darme. Todo lo que yo doy es lo que recibo. Esta es la primera ley. Pero luego he dicho que comentaría dos. Pues la segunda es la ley del agradecimiento. La ley del agradecimiento. Cuanto más agradeces las cosas, más obtienes. Y esto también se puede demostrar muy fácilmente. Yo les pido a ustedes que comprueben cómo mejoran las relaciones con los demás cuando ustedes se muestran agradecidos. Cuando ustedes se muestran amables con la gente. Cuando ustedes, al margen de que una persona le haya comprado o no, le dice no se preocupe, muchas gracias, estoy aquí para servirle. Entiendo que lo que ahora yo tengo no le sirve. Pero sepa que sigo aquí para servirle cuando usted desee. Y gracias por haber venido. Y gracias por tenerme en cuenta. Ha sido un placer que entrase usted en mi tienda, que entrase usted en mi negocio. Ha sido un placer conocerlo. Gracias. Eso genera un vínculo con la persona que al margen de que me haya comprado o no, que me haya comprado o no, hace que vuelva. Es decir, el agradecimiento multiplica las ventas, el agradecimiento multiplica el dinero, el agradecimiento multiplica el bienestar. De acuerdo, siempre hay gente que dice, esto no se puede demostrar. Bueno, pues compruébenlo. Les animo a que lo comprueben haciendo exactamente lo contrario. A la próxima persona que no compre en su tienda, lo insultan. A la próxima persona que no compre en su tienda, dice, ya estoy harto de gente como usted. Que solo entran y preguntan. Y no compran nada. O sea, pelandruscos, que son ustedes unos, y los insultan así, no sé. Yo ahora no se me ocurre ningún insulto. Pero se hacen una lista para no fallar y entonces los insultan. Y compruében los resultados. A que los imaginan. Pues si imaginan los resultados, están comprendiendo que romper esta ley hace que caiga sobre usted el peso de la misma. Por lo tanto, la ley es cierta. Esto es lo que quería decirles al principio. En principio, nosotros como empresarios no tenemos permiso para ser víctimas. No. Tenemos la obligación de ser responsables. Si no, ¿qué proyectos vamos a liderar? Y para eso, tenemos la obligación de conocer el máximo de leyes posibles para liderar con conciencia. Y en esto, yo le voy a hacer unas pocas reflexiones más sobre el pensamiento, la física cuántica, crear la realidad. Porque no ahora, pero sí en mi curso, en el curso presencial, a bordo de qué forma nosotros creamos la realidad. Porque yo afirmo que una parte de la realidad se crea en función de lo que yo pienso. Ojo lo que he dicho, porque he dicho una parte de la realidad. No he dicho la totalidad de la realidad. Hay algunas cosas que según como las piense se producirán. Porque según como las piense producirán ciertas emociones. Y esas emociones me llevarán a actuar. Por lo tanto, mi pensamiento producirá una realidad determinada. Y eso es un hecho. Eso es un hecho que además está demostrado con la física cuántica que demuestra que los observadores, que la mirada no es neutra. Hay experimentos interesantísimos, como por ejemplo de la doble ranura, que explica cómo el investigador modifica el resultado de lo que está viendo en función de sus propias expectativas. Es decir, lo que yo pienso modifica experimentos científicos realizados en laboratorios en donde, lo cual es increíble. Es decir, mi pensamiento modifica la realidad. Cuidado lo que estoy diciendo. Porque yo no estoy afirmando que mi pensamiento modifique toda la realidad. Porque si el pensamiento modificase cualquier realidad, yo en este momento podría decir que tengo una melena extraordinaria, que tengo un cabello extraordinario y dejaría de ser calvo. Y eso es mentira. El pensamiento modifica la realidad, pero hay una serie de límites. Y por lo tanto, conocer esos límites es conocer las leyes. Y eso es fundamental. Y no me gustaría acabar esta última lección sin mencionar las siete herramientas de las relaciones excelentes que yo aprendí de Gerardo Schmeling, un colombiano extraordinario que murió hace muy pocos años. Porque estas siete herramientas nos permiten relacionarnos con nuestros clientes con un éxito extraordinario. Permite que nuestros clientes nos aprecien, que nuestros clientes nos quieran, que nuestros clientes quieran volver a nuestra tienda. Y en este momento no se asusten que no voy a explicar estas siete herramientas porque cada una de ellas merece como mínimo diez minutos, un cuarto de hora, y eso nos llevaría como mínimo a una hora más de vídeo. Y yo comprendo que ir mucho más allá de un cuarto de hora es duro. Pero sí que les voy a remitir a volver a este campus, a este campus virtual, para hacer este curso, este curso de las siete herramientas de las relaciones excelentes. O les voy a animar a participar en el curso de las leyes del éxito en la empresa. Pueden ver toda la información en la página web de valoresempresariales.com porque creo que dominar y practicar estas siete herramientas es fundamental. Porque la forma como yo me relaciono con la gente también obedece a leyes y merece la pena que sean conocidas. Porque el desconocimiento genera malestar, genera malos rollos, genera incomprensiones. Y creo que como empresarios y como empresarias nosotros deberíamos no solo liderar nuestros proyectos, sino también liderar la sociedad en el sentido de enseñar a la sociedad a relacionarse de una forma ética, sostenible, tierna, valiosa, que la enriquezca. Y estas siete herramientas yo creo que les van a ser de muchísima utilidad. Pero ya les he dicho que no las iba a explicar ahora y por lo tanto les remito a otro curso. Y a la vez me pongo a su entera disposición. Ya saben dónde estoy. Me gustaría cerrarles el máximo útil posible. Y cuando quieran son siempre bienvenidas, son siempre bienvenidos en este campus. Y si en algún momento ustedes como empresarios y como empresarias quisieran que abordase algún ámbito empresarial en este campus, no duden en escribir y lo impulsaríamos. Por otra parte, tampoco duden en dar de alta su correo electrónico en el campus para estar al día de los nuevos cursos que vayan apareciendo o de conferencias o de webinars que de vez en cuando hagamos por internet. Esta es su casa, no es solo mi casa, esta es también su casa. Cuando hicimos este campus queríamos que la gente tuviera un espacio donde pudiera transformar positivamente su vida. Así que, bienvenidos a este, su campus, que siempre será su casa. Gracias por haber venido.